La oscuridad Ha vuelto a mí Ya no sé bien Cómo moverme Debo buscar Un nuevo apoyo He de hacerlo deprisa O me quedaré solo Y por los cuatro rincones Las caras de verme Hoy no me vale Hoy me ha dicho el horóscopo Que esta noche es diferente Pero va siendo tarde No amaneces Pido una más Pago por compañía Suena vulga Pero es costumbre comuna Y la barra del bardo Y marcha atrás Y me doy cuenta Que este día Voy a dormir Y en mi cabeza Esa vieja sintonía De las noticias Hoy el protagonista Era un tipo normal Nadie imaginaba Que su rostro se iba Desprender de la piel Y quedarse grabando Y quedarse grabado En aquella pared Y por los cuatro rincones Y por los cuatro rincones Las caras de verme Hoy no me vale Hoy no me vale El psicólogo dice Que esta noche es diferente Pero va siendo tarde Y amanece sin ti La oscuridad Ha vuelto a mí Ya no sé bien Cómo moverme La oscuridad La oscuridad Esa vieja Que su rostro Que su rostro Mira T cutting La A El La La Más La Gracias.